Esta es la gran pregunta que el Señor nos hace y les hace. Me amas. Esta pregunta está indicando que el sacerdote es un misterio de amor. Y es el amor lo que le permite al sacerdote, como le permitió a Pedro, entrar en una relación viva con él, con Cristo. El que no ama no puede entender la fe cristiana y mucho menos lo que significa el sacerdote. No se trata de una comprensión intelectual, de una teoría, sino que es una cuestión de amor a Jesús y desde él a todos los hombres, especialmente a los más necesitados, a los más pobres, a los excluidos. La vida sacerdotal no tiene sentido sino en la línea de un amor auténtico, que incluye a todos. Como decía Francisco insistentemente ayer, a todos. Todo en la vida del sacerdote tiene que irradiar amor. Su palabra tiene que ser una palabra auténtica de amor cristiano, dice el Cardenal Pironio. La presencia del sacerdote es también entonces presencia, desde acá del amor, es presencia de comunión. Es el hombre que hace la comunión, que genera la unidad y en definitiva la fraternidad. Por eso yo diría que la cosa empieza por casa, por el propio presbiterio. Desde ahí debe surgir ese amor. La vida del sacerdote entonces es una vida consagrada al amor. Por eso es capaz de construir puentes y es capaz también de destruir los muros de desesperación y de egoísmo. Queridos amigos, Patricio, Agustín, Leo, antes de que el Señor les confíe las ovejas, sus ovejas, acuérdense que son las ovejas de Él, así como lo hizo con Pedro, Jesús hoy les hace la pregunta fundamental. ¿Me aman? ¿Me amás? Esta pregunta los abre así a la misión. Jesús no les pregunta si se conocen bien la doctrina o si se sienten capacitados para guiar a la comunidad. Les pregunta si de verdad lo aman. Porque si no aman a Jesús y no experimentan ese amor, es inútil todo lo demás. No es una gestión lo que nosotros realizamos. nosotros ponemos la vida en esto y entregamos, nos entregamos desde el amor a todos. Es el amor de Jesús entonces, es el que nos abre y nos capacita para animar, para orientar, para alimentar, para apacentar, para cuidar, para expresar y encarnar la ternura de Dios. En definitiva, para hacernos cargo del rebaño. Y así se haga visible en nuestros gestos, en nuestras palabras, actitudes y acciones, el mismo amor del corazón de Jesús, el amor del buen pastor. El sacerdote expresa el misterio del corazón de Jesús. Dios tiene corazón. Queridos hijos, pues se los puedo decir a ti también hoy, especialmente, Patricio, Leo y Agustín. Nuestra vida sacerdotal debe estar cada día más inmersa en ese misterio del amor que brota del corazón de Jesús. Esto es lo que define nuestra identidad. El sacerdote es el hombre de Dios que se convierte en camino, que a su vez posibilita que todos puedan llegar a la experiencia de ese amor identificándose con el corazón de Jesús, con sus sentimientos. Hoy Jesús los desafía para que con celo incansable y fervor de espíritu sirvan al Señor como pones vos en tu estampa de ordenación. Tomado de la carta a los romanos, el capítulo 12. Jesús le preguntó a Pedro por tres veces si lo amaba. Pedro responde con humildad. Sí, Señor. Vos sabés que te quiero. Jesús le dice si me amás de verdad apacentá mis ovejas, hacete cargo de la gente, sea un verdadero pastor lleno de amor misericordioso. No tengas miedo a tener un corazón pleno de amor. Que la gente pueda descubrir en sus palabras, en sus gestos, que son curas que tienen corazón. Que no tienen miedo de amar ni de expresar ni de expresar ternura, bondad y delicadeza. Queridos Pastricio, Leo y Agustín, irradien amabilidad. No sean un obstáculo que impida que la ternura divina pueda manifestarse a partir de ustedes. apártense de toda rigidez. No crea que la gente les debe dar honores. Miren a ese santo pueblo fiel de Dios, al que estamos llamados y sírvanlo. Estamos llamados a servirlo. La gente quiere mucho a los sacerdotes, nos quiere mucho. confía en nosotros. Y una de las pruebas es que nos piden la bendición. ¿Por qué nos piden la bendición? Porque ven algo distinto. Porque perciben algo de Dios. No los defraudemos. Estemos siempre disponibles para escuchar. Si hay algo que necesita la gente, sobre todo luego de la pandemia que hemos padecido es ser escuchada. La escucha es sanante. Nos viene bien lo que dijera el Beato Enrique Angelelli con un oído en el pueblo y el otro en el Evangelio. El sacerdote encarna a Jesús buen pastor. La experiencia del amor del sacerdote está asociada sobre todo a la experiencia del pastor, del buen pastor que brota del peso del amor, de un amor capaz de entregar la vida todos los días. el ser pastor no es un honor. Es un servicio de amor. De un amor que se hace más profundo cuando se toma conciencia de todo lo que se nos ha perdonado. ¿Cuánto amor de Dios cuánto nos ha perdonado? Somos portadores entonces de un misterio de amor que es misericordia. Nuestro ministerio de servicio que brota de Dios y nos reviste con su misericordia. Somos investidos misericordiosamente del ministerio apostólico. Si hay algo que debe caracterizar al sacerdote es la sencillez, la austeridad y sobre todo la humildad que surge de la conciencia de saberse un pecador perdonado pero sobre todo infinitamente amado. y eso no terminamos de creerlo. No terminamos de creerlo. No creemos en el fondo de que Dios nos ama con locura. El sacerdote sabe que lleva un tesoro en una vasija de barro. Sabe de su fragilidad. Sabemos de nuestra vulnerabilidad. Pero también somos conscientes que el poder de Dios triunfa en la debilidad y que cuando soy débil como dice Pablo entonces soy fuerte. La humildad del sacerdote hará de él un auténtico servidor. Nunca dejará de ser diácono. Siempre estará dispuesto a arrodillarse ante los hombres para lavarles los pies. El sacerdote sabe bien que no es el centro ni el importante. De alguna manera debe desaparecer porque como dice Pablo no nos predicamos a nosotros mismos sino a Cristo Jesús el Señor y nosotros no somos más que servidores de ustedes por amor por amor de Jesús. Dentro de unos momentos serán consagrados y ungidos por el Espíritu Santo por la imposición de mis manos para hacer la revelación de un amor que lleva al extremo de entregar la vida por los demás. nuestra vida sacerdotal es país a cada día o debe expresar cada día al Dios amor y esto es lo que la gente busca en nosotros busca el misterio no al hombre misterioso e inaccesible sino el misterio que es transparencia de Dios en nuestra vida. Dicho de otra forma busca al hombre de Dios porque tienen hambre de Dios sobre todo en los momentos de dolor en que todo parece oscurecerse y carecer de sentido. Pidámosle al Señor que nos haga crecer en la comprensión y en la compasión desde las entrañas de la misericordia para ser verdaderamente sabios y expertos en humanidad. esa es nuestra especialidad ser expertos en humanidad. Queridos Patricia, Agustín y Leo la vida de ustedes entonces es expresión del gran amor del Dios del que los mira los elige los llama y hoy los consagra para amar para servir al pueblo de Dios como pastores capaces de dar la vida por las ovejas. la vida de ustedes como la de Jesús es misión de amor. Para finalizar ser cura es ofrecer como María al pie de la cruz toda nuestra vida. Ser cura es ser siervo de todo hombre siervo por amor el sacerdote es el amigo de Dios para los hombres como decía Pironio. Esto es lo que somos siervos servidores pastores y aquí estamos con María junto a la cruz de Cristo junto a la cruz de los sufrientes y queremos prolongar con él esa entrega de amor porque el sacerdote queridos hermanos míos es misterio de amor pero sobre todo es un hombre misericordioso un hombre capaz de custodiar la fe y la esperanza del pueblo. Amén. Amén. Agustín Patricio Leo que sean muy felices.